Sí, el jugador del KDP es excepcional. Se consigue un ascenso o no, el trabajo se ha hecho un mejorable, con media a la cabeza y con todos los jugadores. La idea es que dos o tres jugadores mínimos hagan un pretemporáneo en el equipo. Algunos de estos puedan optar a quedarse en la nación. Esa es la idea que tenemos ahora mismo con respecto al KDP. Ahí hay una parte que es porque la competición del KDP dependerá de una categoría o de otra, por supuesto, que se encuentra en un tema económico asumible, en el cual nos va a creer, igual que este año en tercera visión, que 60-70% de la cantidad mínima sea de Cádiz y su provincia, igual que es que ahora en tercera visión. Ese proyecto no vamos a cambiarlo, al contrario, vamos a acotenciarlo.